¡Lucha, lucha, lucha, lucha! ¡Lucha, lucha, 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 lucha! ¡Lucha, lucha, 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 Mucha lucha, mucha lucha Esta fue el flash Mucha lucha, mucha lucha Caliente Siempre me quito Das bueno Mucha lucha, mucha lucha Esta fue el flash Mucha lucha, mucha lucha Como familia y tradición De Don Anticut Mucha lucha, mucha lucha Lucha, mucha lucha, lucha Mucha lucha, mucha lucha Lucha, mucha lucha Vamos a luchar y vamos a ganar Vamos a luchar y vamos a ganar Vamos, vamos a luchar y vamos a ganar Here we go Luchar de dos y a tres caídas Seguirá en el tiempo Si, mi equipo Cinco, tres, camarada